Vigo al support tampoco es que se aquí la hostia, pero por el simple hecho de que no sacas casi cargas, lo atras al campeón o no la sacas, ¿no? ¿Ves? Ahí está. Estaba clarísimo que iba a tirar el brazo. Ahora no lo tienen. Vale, está bien. Perfecto. No está mal, no está mal. Vamos a sacarnos cargas ahí dándole a los campeones. Vaya, full. Vale, tengo el stun, ¿eh? Uy, eso se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Las rayas. Uy, qué bonito. Uy, qué bonito. Uy. Casi. Un poquito más así de la palma. Ah, pringao. Ah, quería dar también a Tristana casi, ¿eh? Un poco más se daba con esa Q. 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 Jajaja, va más ese movimiento de caderas, esto precioso, vamos a guardear Buenas chicos Vale, bien, una acumulación más Sabía, sabía que iba a tirar el brazo, tío Jajaja, un poquillo malo este Blitz Como me he metido así, yendo, ves Yendo hacia allí Pues habrá dicho esto y no Oh, qué mal Vale, espérate que eso no está mal Perfecto, vámonos Jajaja Acumulación La he sacado, creo que no Vale, está bien, está bien Hemos sacado ahí un poquillo más de oro Vamos bien, vamos bien aquí en la línea de bot Me he quedado un minion porque me lo merezco Pero bueno, no vamos a quitarle minions Iba a quitarle estos dos Para tener dos acumulaciones más y eso Vamos a ir directos Vamos a ir a por esto A por el juego de los vigilantes Que talento De momento bien Talento sin ningún problema Ok, ok Talento va bien pero lo de la hit de Arcon básico es como que no No, no, no lo suyo Que hacía Zilean, tío Es que ved No sé qué coña ha hecho ahí Zilean Le he dado jajajaja pringao que no lleguen a torre los minions, perfecto vale, los hemos ido moviendo hacia un lado así no pierde ninguna línea aunque espérate porque creo que ahora está la gita no mal coño, el puto bodyblock, macho joder oh, perfecto un guard pues sí que está jugando pues sí pero a lo bestia madre una carga más jajajaja vale, bien, bien ha salido bien, ha salido bien jajajaja perfecto chicos good job eso se va a quitarla he quitado ahí un minion sin que se diera cuenta también se me perdona en cuanto tenga la E se la intento tirar ya está, ya está oh, y no me mata por haberme tirado la ulti uuuu todo calculado tío todo calculado cuida que viene Blitz cuida que no es ese mid no puede bajar así que vale, ya tengo los wards perfecto voy a esperarme para pillarme el ojo podría pillarme las botitas estas, pero va bien la cosa turu 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 tendría que darle un poquito más a cartul ahora bastante iber uy, joder puto carto esto como jode oh, uy se la hizo se la hizo y se la hizo también jajajaja nada, si tuviera ulti a lo mejor me lo pensaba pero si no tiene lo que sí que voy a hacer es guardar aquí ya que estoy en esta zona cuida que está solo cuida que está solo que anda aquí también el otro cuidaito loco le llegue a pillar Blitz y estaría jodido voy por allá ay, que puto asqueroso vale, Tristana no es, eh ese se me bot, eh la boca vale, está aquí, está aquí me vas a ayudar a la poseer bueno, me va a hacer esta skin de Vegard, en serio la bestia Mío, no, Mío, no Oh, qué buenísima esa ulti, eh Buenísima esa ulti de Caín, la verdad Esperad que justo saltase Tristana Para saltarse con ella Voy a guardear por aquí Coño, mira, ¿quién está aquí? Gol Puta No quería que la fuera a stonear Oh, Z Está esperando a ver si pasa vacilando otra vez por ahí Es que yo creo que no la quiere tirar para así elegante que caí Por eso la está puseando tampoco Joder, qué rápida, para hacerse la menor Ay, qué pena Bueno, al menos ha gastado flash Está bien Culeano F Coño, no, 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 no A la mierda Está bastante guay la skin esta de Cartoop, vente aquí No está mal La verdad es que Veigar Super es un poco mierda, seamos francos Aunque es que el stun este de Veigar La E está rotisima Una buena E en la teamfight Está muy muy rota Lo único que claro El Super no puede sacar tantas acumulaciones Como en mi ni de coña, pero ni de coñísima Así que... Estoy subiendo, aguanta Aguanta todo lo que puedas, ¿vale? Yo sigo subiendo Me matan a mí para intentar salvar a... Ya, lo he visto, lo he visto, sí Qué mierda, tío Coño, joder, qué susto ¡Ay! Lo he puesto mal, eh ¡Mmm! ¿Qué? ¡Ay! ¡Como me abrí! Toma Mate a Timo Que iba bien Me hace ilusión Después si vais con Bigger Support En vez de subir y maximizaros Después de la cula W Maximizadla ahí, vale Podría pillarnos esto, pero No, vamos a pillarnos Mágica Además así corremos un poquito más Titua Vale, he dado guardear por si acaso Que ahora me pido un puta pelado Vale, al menos no se ha hecho el sapo Ok, muy bien Un poco splash Ya vuelve a entrar Vale, bien, perfecto Ahora está bien esa jugada Coño, coño Coño, coño Eso es todo Zeta, había una puta Zeta aquí No me lo creo, tío Me cago en la puta Que mierda, tío Había una Zeta, no me jodas No me jodas, tío Joder Joder, qué asco Putas Zetas, tío Ay, qué mierda Pam, 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 pam Pam, 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 pam que pena vale, buena de tu que corre muchísimo el cabrón coge con las setas, tío, que asco madre que coñazo ¿otra? joder, macho, que me cago en la puta, tío y al final me mata con las putas setas, tío le van a por culo yo paso de entrar en su jungla, tío madre mía, que asco con las tres veces que me han matado las tres por el maldito timo ay, que asquito y al final me mata con las putas setas, tío, que asquito y al final me mata con las putas setas, tío, que asquito Ay, esa flash. Es que está pulsando demasiado cartas. Vamos, Viagra. Tú y yo, tío. Tú y yo contra el mundo. Esto está lleno de setas, ¿eh? O al menos me las he comido yo todas, así que a lo mejor. No, es que mira, la voy a dejar con la de vida, ¿eh? Vale, queda con un guarda aquí. Ten cuidado. Tengo la E. ¿Tú crees que estará...? No, no va a ser que esté ahí, Timo, en oculto. Ojalá, está cagando mazada la cartas, ¿eh? No para de morir, tío. Antes de que ponga la... Ahí, antes de que se ponga la ulti, esas mierdas. Vale, al menos he mantenido a Timo a raya. Vale, vale, perfecto. He mantenido a Timo a raya. ¡Noooo! ¡Puta madre! ¡Qué mierda! Y no murió al final, tío. ¡Qué asco! ¡Qué asquito! ¡Qué asquito! Había que intentarlo, chicos. Si no, no era divertido. No, no se había llegado por esto. Gracias por la supresión. Álvaro, Antonio, Antonio, Adrián, José, Zoom. Muchas gracias, chicos. ¡Bien, infernal! Dígase. ¿Ves? Es que Cartus está jugando muy... Muy, muy agresivo. No sé qué coño está haciendo ahí. La verdad. ¡Uy! Ahora ya sí. Ahora ya sí mola farmear con esto. Tiene la cuca ganada. ¡Bien, infernal! 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 Ah, tío, puto Cilean Qué asco de pavo, tío Cilean le hace un contra a mi ulti de la hostia Espérate, hay que cagar tu la va a cagar otra vez Y una seta Joder, mancha, es que hay setas en todos lados, tío Que no hay setas por aquí Pues acaso parece que me ha ido a la nada Cosa que no creo, pero Puede pasar Espérate, espérate, espérate Que me está jodiendo encima, es el único que está jodiendo la partida Así que, un portal de un ZZR No estaría mal Puede ser divertido, chicos Pues acasoورo del Wandalo Bueno, vamos a enseñar Pero no necesita No tenemos más La experiencia No visible No estamos Sin Deuter Lle May ¿Cómo corre el cabello jodido, no? Buena. Thank you. Puta tima, tío. ¿Cómo corre? Por si acaso. Hice bien. No puedo acercarme. No, ni de coña. No, es que no. Lo siento, pero no. No, 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 no. A mi no me le cuesta esto. Otra seta, macho. Qué asco. Voy a farmearme esto, ¿va? Eh, qué mierda. Dragón, sí. En breve. Vendrán ahora, joder, me imagino. ¿Es mejor Chaya o Kalista? Yo diría que Chaya. Sinceramente, Kalista además en la mente actual no es que esté. Muy bien. Está un poquito la mierda. Es que no sé si pierde, es que... Es que con este no. Es que no me he tenido que haber pillado la capa Negatron. Me he tenido que haber pillado en todo caso, a lo mejor, el Kalis o alguna mierda de estas. Pero bueno, no pasa nada, chicas. Vale, bueno. Don Infernal. No, cabrones. Mira cómo lo he dejado. Qué mierda, tío. Es que de repente se han puesto a correr los cabrones. Joder. Qué flipas. ¿Esto qué hacía? Claro, esto con Blaine le viene de puta madre. Ah, hay que ir con el Uden. No tengo por culo. Quiero estar con Veigar. ¿Qué te parece la actualización de la app de Twitch para móviles? Pues no. No lo he probado aún. Así que... Hay que ir a matar al Minion. Joder, le he quitado una mierda. De verdad, el Uden ahora de sobra, mi cojones. No, 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 no. Uy, por poquito. No, 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 no. Joder, ¿verdad? Mío. Jajajaja. Joder. Ese bicho era mío, chaval. No, ve, no ha quitado suficiente aún. que mierda putola que es vale buenisima, perfecto ahora no tengo el daño suficiente toma te he dado pelo bien putasetas oh buenisima toma oh vale perfecto bien 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 buenisima 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 a veces se me olvida que estoy con viagra aquí en curso se me olvida tio cabrón es que hablas una barbaridad que no te callas eh mejor es de hablar en todo el streaming tio bueno chicos ha estado bien la partida ta bien, me ha gustado mucho me ha gustado